El beneficio es para los ciudadanos. Lo que vamos a hacer es crear los mecanismos de incentivar a la gente, a los que ya lo hacen, como a las personas que me acompañan, y a toda aquella gente que todavía no lo hace y que tiene ese desperdicio en su negocio, hasta en lo particular. O sea, una empresa tendría un beneficio a la verdad. Claro que sí, a través de estímulos fiscales que vamos a empezar a diseñar, Juan, y tener listos para estarlos proponiendo en el presupuesto que estaremos aprobando a final de año. Eso ayuda, es decir, hay gente que quiere donar, pero que se le complica todo, porque desde permitir, recibir las donaciones, y hay gente que necesita las donaciones y que por falta de conciencia en muchos de los ciudadanos no reciben lo suficiente. ¿Qué tipo de sucesiones se verán beneficiados? Todos los que apoyan a la ciudadanía, en este caso tenemos aquí, para muestra un botón, un comedor alimenticio, aquí representado por el padre, el banco de alimentos, banco de ropa, entonces ese tipo de asociaciones. Para el banco de alimentos.